¡Suscríbete al canal! 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 No me violó un nazi ¡Я no lo digas! No me violo un nazi ¡Hey, fregamos de mierda! ¡Soy chico y mis aires de grandeza! A este le dan hipotermia ¡Es fácil! Vas a morirte de frío en el pecho Con frío en el lecho del que te hago mierda Del frío en el pecho Pero tu cuerpo muerto va pal río derecho No te contesté una, ya te gané, yo sigo ya el hecho Panejo mi jerga, se va a comer la que me cuelga No me traiga reprimendar, yo también sé hacer tus métricas de mierda A ver si ofendes, lo siento sabes que tu estilo ya me ofende Porque tú lo sabes bro, yo sé hacer lo que tú haces Pero tú, lo que yo hago no Un segundo Al ruido para el beat Es atacote no, soy un crack Está bien que tu marido esté rapeando, no me establece el mambo Yo solamente estoy improvisando, tu técnica de mierda yo no la estoy usando Yo rapeo real, arroz es mi mambo, así soy el gordo senpai Y este no puede Señor, que no está capacitado para este gremio Vos sos un tarado, yo si te estoy matando ¡A la vuelta! ¡Cambio! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿De qué quieres?